Hola, hola y bienvenido a mi canal. Quiero mostrarte este parque que es genial. Está localizado en el town de Manchester, Connecticut. Déjeme decirle, este parque está diseñado tanto como para niños, como para adolescentes, como para adultos. Aquí puedes encontrar una pista donde puedes hacer tu cardio, donde puedes traer bicicleta, donde puedes traer tu patineta, donde puedes pasar un día espectacular. Aquí podemos ver una área donde los bebés básicamente pueden jugar. Me encantó porque está diseñado en diferentes áreas. Aquí los niños más grandecitos pueden disfrutar, pueden desarrollar sus músculos, pueden hacer ejercicio, pueden correr, pueden tirarse por la chorrera. Puedes tirarle fotos a tus niños aquí porque las fotos quedan espectaculares. Les cuento que este piso que usted puede ver aquí es un piso que es como una goma. Le digo que si su niño por esta casualidad se cae, no se va a golpear. Un parque donde creo que usted la va a pasar súper bien cuando usted venga a disfrutar con su familia. Esta vista de estos árboles espectaculares te da como este, esta sensación que estás en la ciudad pero estás fuera. Les cuento que estos estacionamientos bastante amplios, en la parte de atrás tienen cancha de tenis, tienen cancha de baloncesto tanto para niños como baloncesto para los adultos. Así que usted si está por aquí, usted debe de visitar este parque para que así pueda disfrutar con su familia. Estaría por aquí, como les dije, tienes que traerte tu sanguchito, tu merienda y mientras tus niños están corredeando por todo el parque, usted está relajado. Esta sección que vamos a ver ahora es una sección que me parece espectacular. Te podrás decir por qué espectacular. Claro, porque aquí los niños pueden empezar a hacer música. ¿A quién no le gusta estar escuchando música en un día soleado, en un día que está haciendo una brisa súper buena? Mire, tiene que venir a este parque para que usted pueda experimentar lo que yo experimenté. Les cuento que a mis niños les gusta venir a este parque en particular. Así que deseen la vueltita. Y seguimos con nuestro recorrido. Como les dije, a la misma vez que los niños están haciendo el ejercicio, usted puede traer su bicicletita, usted camina por aquí, hace su cardio y se puede sentar aquí a relajarse y disfrutar el día. Así que no te olvides, disfruta la vida porque la vida es una junto con tu familia. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y comparte el video. Bye. Bye.